...assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu... ...buenas a todos, hoy estamos en otra de las mezquitas de Ceuta... ...esta es una de las mezquitas del recinto... ...fue creada en la década de los 60... ...y está muy ligada a los movimientos obreros del colectivo musulmán... ...que trabajaron para construir parte importante de Ceuta... ...en la década de los 60, 70, 80... ...hasta los 90, es la mezquita en la que yo me crié... ...aquí afortunadamente tuve la oportunidad de aprender a escribir, a leer... ...y a aprender valores tan importantes como la solidaridad... ...el compañerismo y la convivencia, aquellos que quieren cerrar las mezquitas... ...lo que quieren cerrar son espacios donde gente humilde como yo... ...hemos aprendido a respetarnos, una mezquita que está en el centro... ...que nos ha enseñado a compartir nuestras vivencias, nuestras creencias... ...con los vecinos que son de otra confesión... ...aquellos que pretenden violentar la convivencia... ...aquellos que quieren destruir lo más sagrado que tenemos en Ceuta... ...que son las relaciones interconfesionales... ...desde aquí les decimos que no... ...que esta mezquita no es solamente de los musulmanes... ...esta mezquita de toda Ceuta... ...soy bienvenidos a venir aquí... ...y echar un vistazo a este templo humilde... ...pero un templo que respira paz... ...assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... ...a este templo humilde...